¡Reciente! ¡Reciente! ¡El Papa y el Maquitepe! Una sociedad de pocos y para pocos. Primera la riqueza, adueñándonos de bienes que han sido dados para todos y utilizándolos tan solo para mí o para los míos. Es tener el pan a base del sudor del otro. La búsqueda exacerbada de esos cinco minutos de fama que no perdona la fama de los demás.